Yo soy Ana Salazar, venezolana. Llegué aquí a los Estados Unidos en septiembre del 2014 junto a mi hijo de cuatro años. En diciembre del 2014 conocí a mi actual esposo, un cubano, con el cual contraje matrimonio en diciembre del 2015. Hice la solicitud por ajuste de estatus y actualmente ya acabo de recibir mi residencia permanente. Lo cual significa mucho para mí porque haber salido a Venezuela dejando todo y llegar a este país y estar en un estatus indefinido, el tener hoy día la residencia permanente me da la oportunidad de sentir estabilidad y poder empezar de cero.